Amigable eres Dios majestuoso, inigualable eres poderoso, indescriptible eres, poderoso, mi asunto, tu amor por mí y me voy a adorarte a ti, me voy a adorarte a ti, me voy a adorarte a ti, me voy a adorarte a ti. Mi asombroso, mi glorioso Señor Tu perecimiento de toda la adoración Tu alimoso, no tienes comparación Le damos gloria, le damos gloria Señor 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 Amar en tu amor Señor 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 Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti, voy a adorar de ti, me voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti. Voy a adorar de ti, voy a adorar de ti.